Como están mis queridos y bellísimos combatientes, bienvenidos al estreno de Scorpion MK1 Ya lo obtuve, estuve jugando como loco la cripta hoy y ayer Y por fin ya lo obtuve, ya lo tengo aquí, ya lo tengo a nivel 20 Lo estuve jugando en unas cuantas partiditas Está muy potente la carta, la verdad está muy muy potente Y ahorita vamos a estar hablando de ella, de su pasiva Que es una pasiva que está larga, pero la verdad está facilísima Es una pasiva súper sencillita, súper 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 sencillita La carta está guapa, lo vamos a estar jugando Aquí le voy a poner el Martillo de la Ira Porque es una carta que ahorita les voy a dar las cosas que he notado de él Cómo lo pueden equipar y todo En este video, recuerden que ahorita solamente voy a estar mostrándoles la carta A modo de primeras impresiones No es una guía de cómo usarlo O de qué cartas de equipamiento ponerle para que sea más roto De lo más roto No, nada de eso Quizás eso luego lo haga en otro video o algo así Pero simplemente ahorita es probar la carta Que ustedes la vean Comentarles qué me pareció Y todo eso Voy a dejar de hablar Vamos a jugarlo con este equipo Por cierto, este Scorpion Si le quieren sacar el máximo provecho Y pues disfrutarlo mucho Úsenlo con un equipo de artes marciales O sea, los de artes marciales ya saben Los que tienen el signo del Jing y el Yang Como Liu Kang Ese es el de artes marciales Así que bueno, vamos a darle Y tenemos un equipo homosexual Así que vamos a darle Buenísimo, buenísimo el Scorpion Aquí tenemos la generación anterior Y la nueva generación Brutal La verdad es que es un muy buen Scorpion A mí me encantó Les voy a estar mostrando todas sus habilidades Aquí podemos ver la primera Que el minicuego es este del círculo Que tenemos que tocar Y pues ya saben Que pues da una Da un No, no, no da nada Que estoy diciendo estupideces Ahorita les voy a mostrar La segunda habilidad Que es esta Que está impresionante Brutal Me encanta como gira El cuerpo del enemigo Por los aires Y después lo jala Con su arpón Brutal El Scorpion De MK1 La skin Está bastante Bonita Creo que ayer en el video De El que les subí De la actualización Les dije que la skin Estaba Me Estaba medio XD Que no me gustaba Como tal Eso era En apariencia O sea El modelo 3D Del personaje Porque En partida Y en cuanto a los efectos Visuales Todo, todo, todo eso La carta está Brutal Y sé que este Scorpion Tiene una pasiva Que es que cuando muere O sea Como que no muere del todo Tranquilos muchachos Eso lo vamos a estar viendo También Les voy a mostrar También El Fatal Blow Que es una cosa Impresionante Boludo Impresionante Eso se los voy a mostrar En unos momentos Primero quiero que vean Ahorita les voy a mostrar La pasiva De Scorpion Que vamos a entrar De lleno Con eso Les voy a hablar De la pasiva De este Scorpion De MK1 La pasiva consiste En ir Rellenando Esa barra Que él tiene Abajo de la vida Esa Justamente Esa que se está llenando Exacto Esa de ahí La rellenamos Dando ataques Básicos O con nuestros Special attacks Así se llena Y la verdad Es que se llena Súper rápido De verdad Se llena Súper rápido Y simplemente Cuando se llena Esa barra Y Scorpion Muere Como por ejemplo Aquí Aquí no salió Porque la barra No estaba llena ¿Qué pasa? Que cuando esa barra Está llena Ahorita lo van a ver Se prende Como en llamas La 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 barra Como que queda Cambia de un Cambia de color Y empieza a estar Como prendida en fuego Eso se los voy a mostrar Ahorita ¿Por qué les mostré esto? Muy simple Porque yo también Pensaba Que Es que Está muy raro Como lo explica La pasiva Pero yo también Pensaba Que si no tenías La barra llena Scorpion Podía revivir Y la barra Se iba a consumir Hasta donde había llegado Pero no La verdad es que Para que Scorpion Reviva Tienes que tener llena Toda la barra Pero como les digo La verdad es súper Mega fácil Llenar Esa Barra De fuego Siempre y cuando Siempre y cuando Tengas a un equipo De artes marciales Que estén acompañado De dos personajes De artes marciales ¿Por qué? Pues la verdad es que Es muy sencillo Y es por el motivo De que los compañeros De artes marciales Hacen que esa barra Se incremente Hacen que esa barra Suba 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 Y suba A ver Vamos a darle aquí Aquí ven como Sube la barra Vamos a golpear Aquí Bueno ese subtero Ya se fue Ahorita vuelvo A meter a mi Scorpion Para que ustedes lo vean Esta vez Si vamos a llenar La barra De la pasiva Y simplemente eso Esa es como que A grandes rasgos La pasiva de Scorpion La verdad es muy sencillita Pero que pasa Que pasa cuando nosotros Llenamos la barra Como en este caso De aquí Que la vamos a llenar Aquí ven Cambio de color Se prendió como que En llamas Que pasa cuando Tenemos esa barra llena Pues lo que pasa Es que nosotros Obtenemos un aumento De daño Del 25% Que aquí lo dice Cuando Scorpion Llena cada una De esas barras Va obteniendo Un potenciador De ataque Que es En este caso Cuando maxeas la pasiva Es del 25% Eso que significa Que como son Tres barras El daño de Scorpion Puede llegar a aumentar En un 75% Aunque más bien El daño no Sino el ataque Y bueno Que pasa Que una vez que Scorpion aquí Lo van a matar Y quiero que vean Una cosa Scorpion como que revive Y se vuelve inmune A todo tipo de daño Tengan en cuenta Una cosa Muy interesante Que pasa Y es que Es que es una locura Se vuelve inmune A todo Brother A todo No le puedes No lo puedes dañar No le puedes aplicar fuego Veneno Sangrado No le puedes aplicar Nada hermano Nada No le puedes aplicar Nada Y una vez Que sacaba la barra Aquí está Sacaba la barra Scorpion explota Y causa daño Como Por ejemplo La explosión Que hace cuando muere Ermac Ya vieron que cuando Ermac Al clásico Cuando tú lo matas Explota Y causa daño Pues eso es similar Y también es similar A lo que pasa Con Terminator Que cuando lo matas Se vuelve como que No se vuelve Invencible Pero simplemente Se vuelve inmune Al sangrado Fuego Y veneno Ahora si Les voy a mostrar Lo que viene siendo El Fatal Blow De Scorpion Ahorita les voy a mostrar El Fatal Blow Y pues A grandes rasgos Eso es la pasiva La verdad La pasiva está brutal Está muy buena Le da mucho Mucho poder Ofensivo A este Scorpion Y que más Les puedo decir De este Scorpion Pues que Comparado Yo sé que Muchos me lo van a preguntar Y todo el mundo Lo ha estado haciendo Esto de que Quien es más fuerte Si el Scorpion Si el Scorpion MK1 O el Scorpion De MK1 Aquí los dejo con esto Simplemente maravilloso De verdad No puedo decir más Simplemente maravilloso Espectacular El Fatal Blow Del nuevo Scorpion Aquí ya tengo cargadas Las barras de fuego Pero puedo seguir Haciendo cambios Cuando una vez Que te matan a Scorpion Y la barra Se empieza a consumir Ya no puedes hacer cambios Como les digo Lo mismo que pasa Con Terminator Es muy similar En ese sentido Pero solamente Que a Terminator Si le puedes Bajar vida Y también Le puedes Le puedes aturdir Le puedes aplicar Este trampa O sea No sirve de nada Porque de todas formas No puedo hacer cambios Pero le puedes seguir haciendo Prácticamente de todo Prácticamente de todo Le puedes dañar Y todo eso Scorpion no Scorpion se vuelve inmune Se vuelve inmune A todo Pero Que pasa Que pues No O sea Se vuelve inmune a todo En el sentido de que No le puedes No le puedes aplicar veneno Sangrado y fuego Y todo eso Tampoco le puedes aplicar Por ejemplo Empapado No le puedes aplicar Debilitado Ahorita si se lo puedes aplicar Pero porque Scorpion Todavía sigue vivo La verdad es que este Quan Chi No creo que me lo mate Entonces a ver si me hace aquí La primera habilidad Perfecto Me hizo aquí la primera habilidad Pero no me va a bajar nada Entonces La skin Como les digo La skin está bastante padre Miren como prende en fuego Cuando cargan todas las llamas Parece un demonio del infierno La verdad es que está brutal Y los efectos de las habilidades También están buenísimos El de la primera habilidad Está genial Me encanta la segunda habilidad Como te lanza por el aire Gira Y después como que patea Un tipo de Aro de fuego Y se lanza hacia ti Increíble La verdad es increíble El fatal blow Ni se diga Aquí también pues ya revive El scorpion Y no nos pueden hacer daño Nos volvemos invencibles No nos pueden aplicar debilitado Como pueden ver aquí Quan Chi Tiene debilitado en la primera habilidad Y no nos aplica debilitado ¿Cuál es la diferencia con terminator? Que con scorpion Tenemos un tiempo límite Y el tiempo límite Es hasta que la barra se consuma Con terminator no Con terminator podemos estar peleando Ahí un buen rato Cargarnos a todos los enemigos Incluso Y en la siguiente pelea Pues ya estaremos otra vez Con nuestro Con nuestro Nuestra vida normal Y todo eso Lo cual me hace pensar Y me hace Dudar de cosas como En el modo sobreviviente ¿Qué tal rendirá? Porque ¿Qué tal si yo mato al enemigo Cuando estoy en la versión De demonio de fuego Y ya me mataron Por así decirlo ¿Será que no muera mi carta? Y sea como terminator De que en la siguiente partida Ya lo tienes Con el porcentaje de vida Donde se quedó Tu barra de fuego No sé Habría que probarlo Puede ser que otras personas Ya lo hayan probado Otros creadores de contenido Lo pueden ver también Ustedes en youtube Buscarlo Porque es algo bastante curioso En cuanto a Si es mejor O peor Que el scorpion mk11 La verdad Yo les tengo que decir No sé si O sea Esta es mi opinión Al final de cuentas Ok Para mi no está Más roto Que el scorpion mk11 Pero Yo lo acabo de obtener Llevo literalmente Unas 20 o 30 partidas Con este scorpion No le he descubierto Un combo infinito Entonces Pues no les podría decir Que tal está Lo que si Es que se me hace una carta Que está super veloz Se me hace una carta Que está buenísima Que tiene muchísimo Muchísimo daño Lo de su pasiva Está brutal También Somos una carta Muy completa Quizás Para mi Para mi Repito Para mi No esté tan fuerte Como por ejemplo El scorpion mk11 Pero eso no quiere decir Que no esté roto Por ejemplo Para mi Este scorpion mk1 Está tan fuerte Como por ejemplo Un yukang mk11 Por ejemplo Yukang mk11 Es una malita máquina De matar Y también Esta carta Podría estar igual de fuerte Que por ejemplo Un raiden injustice Un raiden clásico Un scorpion demoniaco O sea Está a la altura O sea Para mi No decepcionó para nada Y también les quería hablar De otra cosita Y es el tema este De que ayer En que subí el video Una persona me comentó Que como que no No se le hacía muy emocionante El hecho de que estuviese Scorpion Que la hayan metido O sea Como que no se emocionaba Con el nuevo scorpion Ni con los brutalities Y sin los friendships Sin embargo Pues yo le respondí Que realmente Lo que a mi me emocionaba Era el hecho de que Pues ahora Nos lo dieron gratis Literalmente Este scorpion Pues está gratis Sabes Yo lo obtuve gratis Y era algo Que se llevaba pidiendo Desde hace tiempo Al menos yo Siempre Había querido Que hicieran A A las cartas Gratuitas Pero pues Tampoco tan gratis En el sentido de que Ah mira te la regalo Pues tampoco ¿Verdad? Pero En el sentido De que Dieran la posibilidad De obtenerlas De alguna forma Gratis Y O jugando A eso me refiero Que jugando La pudieras conseguir De una forma garantizada Porque antes Estaban las torres Donde pues sacaban Una nueva carta Y en la siguiente actualización Metían una torre Y ponían de premio A la carta nueva De la actualización pasada Como por ejemplo Shang Tsung Fujin Y bla 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 Entonces Estaba bien Pero cuando tú Completabas la torre No había la posibilidad De obtener A esa carta Garantizada Sino que ¿Qué pasaba? Que tú Tenías que Jugar muchas veces A esa torre Y si tenías suerte Te la daban a la primera O a la segunda O a la tercera O si tenías mala suerte No te la daban directamente Incluso si jugabas Un montón de veces Entonces Aquí Yo le aplaudo A Mortal Kombat Por haber hecho eso Le doy las gracias La verdad Estoy feliz Es una carta Demasiado divertida De jugar De verdad Es una carta Muy muy divertida De jugar Aquí Es que vean Es maravilloso hermano Es maravilloso Es maravilloso Esa parte Buah Esa parte Es una locura Como se mancha La pantalla de sangre Parece un cohete Cuando va al suelo Tremendo Guacho Es tremendo Tremendo el escorpión De verdad Tremendo Es verdad Que lo que emociona Es que sea gratis Pero si O sea Que lo puedas obtener Garantizadamente Jugando Lo que no emociona Es que sea un escorpión La verdad La carta no decepciona Eso lo quiero dejar Muy en claro No es culpa de la carta Lo que voy a decir No es culpa de escorpión Si no es culpa De los de Mortal Kombat Los que hacen el juego Por el simple hecho De siempre Hacer lo mismo Y es meter A escorpión Hasta en el culo ¿Por qué? Porque bien pudieron Haber metido a Kenji Bien pudieron Haber metido a Sub-Zero Pero la primera carta Que metieron Del juego de consola Nuevo Es escorpión Entonces yo supongo Que mucha gente Estará diciendo Puta madre Otra vez metieron A un escorpión Como si ya no Tuviéramos tantos escorpión Como para que nos metan Otro más Es verdad Es verdad Pero como les digo La carta no se tiene La culpa de eso La verdad Para mi la carta Es muy disfrutable Ahí cayó un rayo El Raiden Diciendo Me di cosas malas De escorpión Y te mato Pero Si pudieron haber metido Otra carta Otro personaje Un Johnny Cage O algo Escorpión obviamente Es lo que más vende Por eso lo metieron Pero si Entiendo el punto De lo que dice la gente De que pues Otro escorpión más Es literalmente El personaje Que más versiones Tiene actualmente En el Mortal Kombat Tendrá como 10 o más No sé Una locura Pero bueno Eso como les digo No es culpa de la carta Para mi la carta No decepciona En absoluto La carta Es muy buena La verdad La carta es muy buena Se disfruta mucho Es gratuita La pueden jugar O sea Pueden obtenerla Jugando la cripta Ahí está Para todos Al alcance De todos Supongo que va a estar Dos semanas O una semana Aprovechenlo Intenten conseguirlo Y pues No me queda nada más Que decir Que pues Gracias a Mortal Kombat Por haberlo hecho posible Gracias por Activar el modo Humilde Y como les digo Scorpion No sonían la culpa Scorpion solamente Es una víctima La carta se disfruta mucho Es muy buena Es muy divertida de jugar Está muy roto Personalmente No creo que esté tan roto Como Scorpion MK11 Pero Scorpion MK11 Literalmente es El tope De tope De tope De las cartas Chetas del juego Entonces Decir que está Dos o tres Peldaños Por debajo de Scorpion Es un halago Para cualquier carta Realmente Está tan fuerte Como Yukan Clásico Como Sub-Zero MK11 Como muchos MK11 Está muy fuerte No es una carta mala Pero pues Supongo que muchos Querían Saber que pensaba De si era más fuerte Que Scorpion o no Evidentemente Vale muchísimo la pena Conseguirlo Porque es muy divertido Porque es muy divertido De jugar Supongo que en algún momento Va a servir mucho Y pues nada Yo lo voy a dejar Hasta por aquí La verdad espero que el video Les haya gustado Quizás en algún momento Haga yo un video Con su friendship Con su fatal blow Con algo por el estilo Porque pues su friendship Lo tengo Fatal blow Dije Estoy Estoy Medio tonto Ahorita Pero si Ya quizás un día Lo haga probando Otras cosas Vale Y pues nada Yo lo voy a dejar Hasta por aquí Espero que el video Les haya gustado Este fue el Scorpion De Mortal Kombat 1 A mi me encantó Muchas gracias a Mortal Kombat Por hacer lo posible Y pues nada Suerte para todos ustedes Espero que lo consigan Y nada Nos vemos hasta la próxima